Amarato natural 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 Primero el beso oaxaqueño. Aquí tenemos el oaxaqueño que está preparado con jugo de aguja y mezcal. Beso zapoteco, beso de ángel, todos los besos acá. Un beso oaxaqueño. Besos de mucho sabor. Aquí hay muchos besos. Estas son los besos en el oaxaqueño, el de ángel. Hay de pétalo que rosa también. No, es que le ponen chilito. Es un chile especial. Pero es chilito. Es chilito. Se tiene que mezclar. Tiene que venir a probarla. Es un beso oaxaqueño. Es un beso. Es un beso de naranja con mezcal y limón. Pétalo de rosas. Pétalo de rosas. Pétalo de rosas. Gracias. Pétalo de rosas. Pétalo de rosas. Pétalo de rosas. Pétalo de rosas. Pétalo de bebé. Adiós. Pétalo de almacenство. Mira es uno de leche quemada. Ese que es. Véngalo de rosas. Ese es beso zapoteco. Ese es el beso zapoteco ¿Es una de leche quemada? ¿Es una de leche quemada? ¿Ese cuál es? Se llama beso zapoteco Está preparado con una variedad de frutos Manzana, arancana ¿Es la leche quemada? ¿Es la leche quemada? ¿Es el beso zapoteco? ¿Es el beso zapoteco? ¿Es la leche quemada? ¿Es la leche quemada? Gracias ¿Es la leche quemada? ¿Este qué tiene? ¿Este beso zapoteco qué tiene? Trae una combinación de frutos secos Trae pera, arándano Qué rico está A ver Está rico Unos besos ¿Ese qué? ¿Beso de qué? De ángel ¿Y tu beso de qué es? ¿Bes? Ah, eso es el beso yanque Delicioso 35, 45 y 50 60, 80 ¿Bes? ¿Presos son variados? Sí, tenemos el de todo Todo depende ¿No? ¿Más, más, más, más? Tenemos demanda No 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 Pero No 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 Pues bien, queridos amigos, nos encontramos aquí en el Zócalo, Izúcar de Matamoros, haciendo un recorrido, ya que llegó la guelaguexa Oaxaca a Izúcar, y pues bueno, se están presentando muchas cosas de la guelaguexa tradicionales de Oaxaca, frutos de Oaxaca, todo hecho en Oaxaca, y pues yo me estoy disfrutando esta rica nieve de leche quemada, está riquísima, se las recomiendo, muy buena. Bueno, todos los productos que hacen allá en Oaxaca, ahora están aquí en Izúcar de Matamoros. Aquí están las bebidas. El más tradicional es el Padín, y el otro es más tradicional. Abalí, claro. A ver dónde están hoy. Aquitriana. Bueno, vamos a degustar un mezcal. Un momento o cualquier bebida, el dinero, el pacto. Ya después se me va a tener un mensaje, como se quedaba, a veces. O también. Después de besos de allá, señora. ¿Cómo estás? Salud por esa prosperidad de Izúcar de Matamoros, y por este rey estado de Puebla, y por la presencia de Oaxaca. Gracias. 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 Aquí están los mezcales, las botellas. Vénganse aquí al Zócalo a disfrutar, se los juro, se van a llevar un buen sabor de boca con todo con todo lo que se está vendiendo la toda la tradición de oaxaca aquí en el zócalo de izúcar venganse vengan se hay muchas cosas hay trajes típicos de oaxaca de todo lo que se está haciendo aquí estatua mariano matamoros pues aquí estamos sí 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 y Cada región, si no es de 500, 570 al principio, van a ser los acordados, para el sector social, media gala, gala, goza, fruto, todo, o sea, es para cada circunstancia nuestra felicidad, y por eso es que ustedes van a ver que van a tomar todo diseño nuevo para ser realizado. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.